Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo, yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. ¡Viva México! 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 ¡Viva México!